Durante la segunda mitad del siglo XIX, la guerra interna entre grupos liberales y conservadores por alcanzar el poder desencadenó graves problemas económicos en nuestro país, de tal magnitud que el presidente de México en ese entonces, Benito Juárez, decidiera detener el pago de la deuda externa a España, Inglaterra y Francia. La población de la soledad de Veracruz es donde se firman las preliminares de la soledad, donde México está solicitando tiempo, está demostrando que tiene un gobierno legalmente establecido y hay un compromiso de pago. Francia, en un momento dado, decide quedarse por algunos planes que se tenían desde Europa, una visión geopolítica sobre lo que implicaba México en América Latina. Fue entonces que por órdenes del emperador Napoleón III, el ejército francés al mando del general Lourenses invadió nuestro país, teniendo como principal objetivo tomar la capital, para lo cual tendrían que pasar primero por la ciudad de Puebla, lo que intentaron el 5 de mayo de 1862. Están todos los ejércitos, viene el ejército de Chilpancingo, de Jalisco, de Morelia, los mismos de Puebla, de la parte de los acapazclas, huoxinanguenses, todos estos elementos. Una fecha memorable, una batalla épica, un 5 de mayo en el que todo México se levantó en armas para defender la soberanía nacional. El esfuerzo, la sangre derramada por muchos, tuvo su recompensa al salir a irosos contra el entonces ejército más poderoso del planeta. La batalla de Chilpancingo fue muy buena porque bajaron totalmente al ejército, o sea, no llegaron con todas las fuerzas que tenían hacia la parte de Puebla, sino ya venían un poco, pues a lo mejor un poco cansados, pero sí, pero sí también un poco glorificados, entonces eso nos dio parte para tomarlos por sorpresa y poder ganar la batalla. Representa mucho en el ámbito de los ánimos de aquel entonces. El ánimo de los mexicanos pues se encontraba de capa caída, como decimos, y el triunfo sobre un ejército que estaba considerado uno de los mejores del mundo, pues representaba toda una victoria, ¿no? Y esto hace que sirva para recuperar ese ánimo, ese entusiasmo. Tras la victoria, el general Ignacio Zaragoza, quien comandó las Fuerzas Armadas de México, envió un comunicado al presidente Benito Juárez con la siguiente frase, las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. ¡Gracias!